En la Asamblea Departamental de Arauca fue aprobado el proyecto de la libertad de culto y religión para esta región del país. Esta fue una iniciativa del Gobierno Departamental. Hoy con orgullo el Gobierno Departamental, construyendo futuro en cabeza del doctor Facundo Castillo Cisneros, le demuestra a los araucanos que dentro de su proyecto o programa presentado como candidato a la gobernación de Arauca estaba fortalecer la libertad de culto en el departamento y el día de hoy es un claro ejemplo. A través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, el Gobierno Departamental tuvo la iniciativa de crear la ley de culto, de libertad de culto y de religiones en el departamento de Arauca y así garantizar a quienes tienen sus creencias religiosas y a quienes no las tienen, sus derechos fundamentales. Hoy tenemos que celebrar la creación de esta nueva ley en el departamento de Arauca. Decirles que seguimos trabajando por la comunidad araucana, seguimos trabajando desde el Gobierno Departamental para que los intereses de cada grupo de personas en nuestro departamento puedan ejercer sus derechos. Es un gran avance que hemos hecho desde el departamento de Arauca. Esperamos en los próximos días hacer la articulación con cada uno de los municipios y así entre todos seguir construyendo futuros. El Secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que esta ordenanza beneficia a todas las religiones que existen en Arauca. La característica principal o el beneficio principal de la ley de libertad de culto y de religiones es que le da un reconocimiento de un estatus a todas las creencias religiosas y no religiosas dentro del departamento de Arauca. Con esto estamos garantizando que cada quien tenga sus libertades y sus derechos y obligaciones también para con el tema religioso. El funcionario manifestó que se trabajó en unas mesas con los diferentes representantes de las religiones que existen en Arauca. En cabeza de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, cuando creó esta necesidad, cuando vimos que había que cumplir ese compromiso a las diferentes religiones del departamento de Arauca, abocamos a unas mesas de diálogo, de trabajo y de concertación con cada una de las iglesias que hacen parte en el departamento de Arauca, que hacen presencia. Y fue así como entre todos concertamos la creación de la política pública. Posteriormente que el gobierno departamental tuvo esta iniciativa, se presentó ante la plenaria de la Duma departamental, quienes debatieron y aprobaron esta ordenanza. Decirles que fue iniciativa del gobierno departamental con el apoyo de todos y cada uno de los diputados del departamento de Arauca a través de su señor presidente, el doctor Carlos Hernández. La ordenanza pasó al despacho del gobernador del departamento de Arauca para su respectiva sanción. La ordenanza pasó al despacho del gobernador del departamento de Arauca.